entonces acá que lo que hacemos lo que hacemos acá decíamos era que esto como ocurre ocurre a presión constante sabemos que acá que la presión es constante se movió el pistón de abajo hasta arriba por lo tanto acá que pondría pongo acá que la presión 3 es igual a que es igual a la presión 2 entonces acá ponemos presión 3 igual a presión 2 y cuánto vale esa presión me fijo acá la presión 2 vale 1,4 entonces pongo acá lo que es bueno es igual 1,4 y ahora sí pongámoslo de color azul otra cosa más acá como ya hemos llegado al estado final porque el enunciado me pedía calentar hasta una calidad en cuanto 0,68 y acá cuando tenía tenía acá lo que es 0,76 pongo acá lo siguiente pongo que la calidad o título final es de 0,68 y lo siguiente debo saber acá en qué estado me encuentro o debo colocarlo entonces acá lo que hago ahora sería colocar coloco acá lo siguiente el tema de qué estado me encuentro acá estado de mezcla ¿por qué estado de mezcla? porque la calidad se encuentra en un rango de 0 a 1 pongo acá estado de mezcla la M de mezcla y entro a tabla ¿con qué? entro a tabla con esta presión de acá y saco de tabla la temperatura volumen específico líquido volumen específico vapor y aparte energía interna líquida energía interna vapor o sea que es mecánico o sea no es nada complicado por lo tanto acá saquemos de tabla voy a 1,4 y saco aparte lo que es energía interna así que acá pongamos energía interna de color plom o sea y acá esta energía interna acá entonces acá agarro esto acá lo voy a colocar dentro de la diapositiva esto por acá a lo ahí y esto acá muy bien coloquemos esto en la diapositiva en la y ahora sí entonces esto por acá más acá ya y coloquemos los datos ¿qué tengo acá? temperatura 3 que es igual a T de duración entonces acá por si acaso no es 100 acá no le puse ¿cuánto valía? 108,87 108,87 T2 igual a eso ya perfecto entonces ahora sí copio esta parte de acá y pongo acá lo siguiente temperatura 3 que es igual a temperatura de saturación que es igual a 108,87 después acá pongo lo que es volumen específico líquido volumen específico vapor que se encuentra ahí pero como es lo mismo que esto copiemos esto de acá y colocamos acá perfecto ahora que copie acá energía interna líquido energía interna vapor entonces acá colocamos lo siguiente energía interna líquido energía interna vapor ¿cuánto el líquido? líquido es 108,95 la unidad es igual a kilocalorías sobre cada kilogramos energía interna vapor ¿cuánto vale? 601 601,1 la unidad es kilocalorías sobre cada kilogramos y con esto acá lo que hago ahora sería ocupar la fórmula ¿qué fórmula? encontrar el volumen específico energía interna entonces ocupo la misma fórmula acá esta fórmula acá de volumen específico así que acá lo ponemos acá y decimos lo siguiente volumen específico número 3 es igual a calidad número 3 por volumen específico vapor más 1 menos calidad número 3 reemplazamos acá decimos calidad ¿cuánto vale? 0,68 volumen específico vapor 1,254 1,254 acá calidad 0,68 volumen específico líquido 0,001051 si lo pueden acá calcular de cuánto sería su el tema de su volumen específico y acá volumen específico número 3 ¿cuánto? 1,85 0,8530 0,853 30 30 sí ya perfecto ¿cómo se lo está bien? está bien está bien pongo acá lo que es volumen específico 3 y después ¿qué encuentro acá? energía interna 3 ocupo la misma fórmula casi acá solamente reemplazo algunas cosas así que acá pongo lo que es energía interna 3 por energía interna vapor y por energía interna líquida energía interna líquido reemplazamos energía interna vapor ¿cuánto valía? vale energía interna vapor un valor de 601,1 y energía interna líquido vale lo que es 108,95 ¿no? 108,95 y ¿de cuánto vale el Hintana 3? si lo puedes por favor calcular 443,61 43,61 ya entonces acá se ve lo que es la unidad kilocal sobre cada kilogramos ¿qué debo encontrar ahora? tengo acá volumen específico y tengo que la masa es constante yo debo acá encontrar el volumen total o el volumen 3 ¿con qué fórmula encuentro? con esta fórmula de acá entonces acá reemplazamos justamente por acá lo colocamos acá y decimos lo siguiente ¿no? volumen total 3 es igual volumen específico 3 multiplicado por la masa esto está esto es rojo y ya se ya reemplazamos reemplazamos acá entonces decimos lo siguiente volumen 3 que es igual la masa ¿cuánto es la masa? la masa es constante ¿cuánto es la masa? me fijo acá 0,0119 kilogramos entonces esto reemplazo acá multiplicado por volumen específico 3 0,8530 ¿no? lo reemplazo acá y simplificamos la unidad ¿qué unidad? kilogramos con cada kilogramos y ¿qué sale acá? la unidad de metros cúbicos ¿no? entonces acá ¿cuánto sale eso? si lo puedes por favor calcular 0,01015 ya entonces acá es 0,01015 ¿no? sí correcto y la unidad es metros cúbicos ya perfecto tenemos eso y ahora ¿qué es lo que sigue acá? simplemente respondo los incisos incisos A B C lo que pide denunciado ¿qué pide encontrar denunciado? me pide cuánto calor intercambió entonces calculo el calor para eso hacemos acá los cálculos del calor entonces acá para eso primer paso esto acá voy a colocar voy a calcular el trabajo cálculos del trabajo cálculos del trabajo del trabajo y para calcular acá lo que es el trabajo bueno cálculos del trabajo voy a ver cuántos estados tengo cuánto fue el proceso así que me fijo acá y digo el siguiente el trabajo total aquí es igual es igual al trabajo que hubo trabajo que hubo de 1 a 2 más el trabajo que hubo de 2 a 3 más más el trabajo de 2 a 3 de 2 a 3 y esto pongamos acá de color este poco más grueso color rojo perfecto cómo sé cuánto hubo trabajo o cuándo no hubo trabajo yo esto acá me doy cuenta al momento de ver si el pistón se movió entonces acá voy a fijar dentro de ese cuadro de 1 a 2 cómo fue el proceso fue a volumen constante dijimos que solamente hay trabajo cuando el pistón se mueve y cuando se mueve el pistón cuando es a presión constante entonces de 1 a 2 el pistón no se movió se quedó quieto entonces quedó acá trabajo de 1 a 2 es igual a cuánto es igual a cero ¿por qué? porque el pistón no se movió el pistón no se desplazó así que eso vale cero fijémonos trabajo acá de 2 a 3 el pistón está abajo y el pistón acá abajo sube hacia arriba o sea que acá si hay un cambio hay un cambio de volumen entonces acá ¿qué digo acá? acá digo lo siguiente trabajo total aquí es igual es igual al trabajo de 2 a 3 que es igual a la presión multiplicado por el volumen 3 menos el volumen 2 así que acá ponemos volumen 3 menos el volumen 2 menos el volumen 2 y voy a colocar acá lo que es el factor de conversión el factor de conversión es igual a 10 a la cuarta sobre 427 y a la cuarta sobre 427 entonces esto acá de color negro un poco menos grueso y reemplazo en la fórmula digo acá trabajo total es igual a lo siguiente a la presión ¿de cuánto fue la presión de 2 a 3? me fijo acá presión de 2 a 3 presión 1,4 presión 1,4 o sea que la presión de 2 a 3 ¿cuánto vale? 1,4 pongo acá 1,4 volumen 3 ¿cuánto vale? volumen 3 calculé acá 0,01015 ¿no? entonces compito acá lo que es volumen 3 menos volumen 2 volumen 2 ¿cuánto vale? sé que es a volumen constante ¿no? o sea que el volumen 2 es igual a volumen 1 ¿cuánto es volumen 1? 0,01 metro entonces acá pongo esa unidad y si ustedes pueden calcular acá ¿cuánto sale? ok notación científica 4,91 por 10 a la menos 3 ¿cuál es su unidad acá? kilocalorías muy bien la unidad de kilocalorías entonces hasta acá tengo lo que es el trabajo ¿por qué no hay trabajo de 1 a 2? porque el pistón no se movió ¿no? el pistón no se desplazó ¿no? ahora ¿qué sigue después? voy a aplicar la primera ley para un sistema cerrado ¿no? ponemos acá lo siguiente es la primera ley para un sistema cerrado S.C y ¿cuál es la primera ley? lo que hemos tocado acá la primera ley se encontraba justamente por acá entonces esta fórmula acá la voy a copiar y la voy a reemplazar decimos acá 200 acá es trabajo total trabajo total esto acá y acá es calor total o calor transferido calor total o calor transferido es igual a eso y ahora sí esto acá es color rojo y lo reemplacemos lo que hacemos acá despejamos así que acá hacemos el despeje y ¿qué me queda acá? este que está con símbolo negativo desaparece y pasa con símbolo positivo ¿no? así que acá componemos con símbolo positivo ¿qué más? acá es el cambio de energía interna total acá es igual a la masa multiplicado por el cambio de energía interna específica ¿no? entonces esto hacia acá y acá ¿qué cambio sería acá en energía interna final menos inicial entonces por eso acá encontré energía interna al comienzo y energía interna al final porque siempre ocupo lo que es el comienzo y al final los estados del medio o intermedio nunca voy a encontrar energía interna porque es una pérdida de tiempo siempre encuentro al comienzo y al final nada más entonces acá ponemos lo que es energía interna 3 eso hacia acá energía interna 3 y menos energía interna 2 energía interna 3 bueno menos energía interna número 1 que sea inicial entonces esto sin grosor sin esto de color negro y ahora sí reemplacemos los datos reemplazamos los datos y ¿qué tendría acá? calor total o calor transferido es igual a la masa ¿cuánto es la masa? la masa vale 0,0119 kilogramos acá reemplacemos menos energía interna 3 energía interna 3 ¿cuánto vale? 443,61 entonces acá ponemos esto acá menos energía interna 1 ¿cuánto energía interna 1? energía interna 1 349,36 entonces esto lo puedo copiar acá y la unidad ¿cuál es la unidad de esto? kilogramos de cada kilogramos no entonces acá acá kilocalorías sobre cada kilogramos y entonces ¿qué más aparte de acá? si simplificamos la unidad ¿qué unidad simplificamos acá? la unidad de kilogramos con cada kilogramos me queda kilocal más el trabajo así que el trabajo ¿cuánto vale? lo calcule acá ¿no? vale 4,91 por día a la menos 3 kilocal entonces esto hacia acá reemplazamos y nada más si ustedes lo pueden por favor calcular esto acá ¿cuánto le sale? 1.264 ok hacia acá ponemos lo que es 1.264 la unidad kilocalorías y bueno eso que pedí la denunciada me pedía ¿cuánto fue lo que se calentó? se calentó 1.264 ¿no? entonces acá lo que hacemos es ahora colocamos un cuadrito me pedía ¿cuánto fue la transparencia de calor? y esto fue lo que se calentó ¿no? nada más entonces quitamos acá lo que es relleno y que sea esto un poco más grueso ¿no? el entorno grueso y que sea de color rojo ya y nada más eso respondimos lo que pedía el calor encontré lo que es cuánto fue el calor suministrado ¿qué más pide el enunciado aparte? dice el enunciado si queda masa en B y cuánto ah perfecto me pide cuánta masa quedó en B para eso este esquema acá lo voy a copiar y tratemos de ponerlo por acá ya primer paso ¿qué es lo que había acá? esto estaba por hasta arriba un estado final lo tenía así ¿no? ahora ¿cómo se encontraba el estado 3? se encontraba el estado 3 en estado de mezcla es decir el estado 3 o el estado final se encontraba en mezcla ¿no? ponemos acá estado número 3 o estado final era mezcla dentro del estado 3 ¿qué tenía yo? tenía el estado 3 lo que es el tema del tanque más el pistón como se encuentra en mezcla tiene una cierta cantidad de agua como cierta cantidad ¿de qué? de vapor ¿no? entonces está la figura así ¿no? la harán como está la tubería como está la tubería por arriba entonces ¿qué tenía por arriba? por arriba solamente hay lo que es vapor es decir que por acá arriba está el vapor y por acá abajo está lo que es el líquido ¿no? entonces en la tubería ¿qué circula acá por la tubería? puro lo que puro vapor es decir ¿cómo se encuentra acá B? B se encuentra con puro vapor entonces acá B se encuentra netamente con vapor y y por lo tanto acá ¿qué es lo que digo? ¿cómo encuentro acá el tema de ¿cómo encuentro acá el tema de cuánto es la masa en B? si sé que el estado 3 es estado de mezcla ya que Alíngel en un semestre lo corrigió explicó cómo se calcula eso si se encuentra el estado de mezcla la tubería va por arriba por ende B se encuentra lleno de masa porque es imposible que el agua se encuentre por encima acá ¿de qué? por arriba ¿no? y por acá hay agua o sea que el agua está por abajo y por arriba está el vapor y la tubería está lleno de vapor cosa que B se encuentra ¿cómo? se encuentra lleno de vapor entonces acá lo que se hace para encontrar cuánto es la masa en B debo encontrar el primer paso ¿qué encontraría acá? debo encontrar acá lo que es el tema de cuánto es el volumen en B así que acá para encontrar el volumen en B ¿a qué es igual B? pongo acá para encontrar el volumen de B hago lo siguiente volumen de B es igual ¿a qué? es igual al volumen total que se lo que es el volumen 3 menos ¿qué? menos el volumen de ¿qué? menos el volumen de A ahora esa es la fórmula de cómo encontrar el volumen en B porque el volumen 3 acá es igual a volumen A más volumen B cosa que volumen B acá es igual volumen 3 menos volumen de A y en cuánto es acá el volumen de A cuánto valía el volumen de A que decía el enunciado decía que cuánto valía 10 litros o sea que el volumen de A no se puede cambiar volumen en A vale lo que son 10 litros entonces acá hacemos lo siguiente calculamos de cuánto es el volumen en B así que acá reemplacemos bueno acá reemplacemos esto y decimos volumen B es igual a volumen 3 volumen 3 valía un valor de 0,01015 metros cuadros entonces menos volumen de A cuánto valía volumen en A volumen del tanque valía 0,01 metros cuadros entonces esto acá lo reemplazo y el volumen en B cuánto vale si lo pueden calcular 1.5 por día a la menos 4 1.5 por día a la menos 4 entonces ponemos acá lo que son por 10 a la menos 4 y la unidad que es metros cuadros entonces de esa forma encuentro de cuánto es el volumen en B por ese volumen en B esto sin los sol esto color negro ya y esto color negro entonces de esa forma encontré acá el volumen en B cómo encuentro la masa en B entonces acá para encontrar la masa en B ponemos acá cálculo de la masa en B entonces acá ponemos cálculos de la masa en B de la masa en B ya y para hacer esos cálculos de la masa en B lo que voy a hacer acá es colocar la fórmula ¿cuál es la fórmula acá? para la masa en B lo que hago es lo siguiente es igual al volumen en B pongo acá lo que es el volumen en B sobre el volumen específico muy bien esta fórmula va a ir acá a lo ahí y al rojo ahora la gran duda o lo que el Inge explicó esa clase cuando hubo un montón de errores acá porque cuando el Inge preguntó este examen acá todos sacaban 90 porque había un error todos colocaban acá lo que era volumen final queda igual al volumen final en el 2020 pero el Inge dijo que está mal porque no puede sacar el volumen final porque como se encuentra B acá B se encuentra lleno de qué se encuentra lleno de vapor o sea que acá si quieren verlo así esto es acá B se encuentra lleno de vapor así que acá debo ocupar lo que es el volumen específico del vapor así que acá ponemos lo que es B se encuentra vapor B se encuentra vapor ahí estamos por acá y ahora sí ya entonces como B se encuentra de vapor yo acá lo que hago debo ocupar el volumen específico de vapor y entonces acá reemplazamos la fórmula decimos lo siguiente acá de color negro decimos volumen en B ¿cuánto es el volumen en B? 1,5 por diálogo menos 4 metros cúbicos sobre el volumen específico del vapor ¿cuál sería acá el vapor? me fijo acá del estado 3 ¿cuánto vale el vapor? 1,25 4 metros cúbicos entonces acá reemplazo eso y simplificamos la unidad la unidad simplificada se va acá a la razón metros cúbicos con cada metro cúbico que me queda kilogramos ¿y de cuánto es la masa en B si la pueden calcular? 1.196 por 10 a la menos 4 196 por 10 a la menos 4 ¿no? ya entonces entonces acá ponemos por 10 a la menos 4 a la menos 4 kilogramos esta es la masa en B y por lo tanto la respuesta acabaría acá nada más entonces ¿alguna duda sobre esto? entonces para explicarlo más sencillo siempre que se encuentre en estado de mezcla y me pille la masa en B y me pille la masa en B acá voy a ocupar siempre el volumen específico en pocas palabras una duda ¿qué pasa si que no da la cañería por abajo y no entra directamente no puede entrar agua en la opción B claro el caso que se encuentre por acá deberían escasos típicos que sea así entonces acá si habría el caso que se encuentre netamente líquido porque el agua por acá se supone que va antes por acá y iría por acá el agua ahí entonces todavía ese caso yo ocuparía lo que es volumen específico líquido pero en todos los modelos de examen que hay nunca había casi por abajo si te das cuenta en los modelos que ha preguntado él ¿cómo se encontraba por acá el 2020? por eso ponía que la tubería está por arriba arriba y arriba ¿cómo ponía acá? el tanque y la tubería arriba entonces te das cuenta que el esfuerzo no lo pone abajo porque sabe que tienen que encontrar y esa fue la pequeña trampa que había igual acá fue la tubería por arriba pero si en algún caso la tubería estaría por abajo sí estaría lleno de agua en ese caso hay un problema que es la masa de líquido si estuviera por abajo pero de todas formas si ese caso ocurre y está por abajo el examen siempre voy yo a controlar el examen y la rota eligen si en un caso ocurre eso pero eso es lo que explicó él en clase esa vez cuando a todo el mundo le puso 90 porque nadie sabía que había eso ahora otra cosa más digamos que acá se encontraba en vapor recalentado si un caso se encuentra en estado 3 en recalentado entonces acá ¿qué sería? está todo lleno de qué está todo lleno de vapor entonces acá ¿qué pondrían? volumen específico 3 no vapor ¿por qué? porque al ser vapor recalentado el volumen específico 3 es mayor que el vapor o sea que ponga acá lo que es estado 3 son cosas que hay pero acá en este examen acá era mezcla y como es mezcla y está por arriba es con vapor si estuviera por debajo sería con líquido la teoría típica el agua está por abajo ¿no? ya ¿alguna duda más sobre eso? para que hagamos el diarama bueno entonces hagamos el diarama con esto acá hacemos el diarama y con eso acabamos la clase ¿no? por lo tanto sigamos con el diarama el diarama ¿qué tengo acá? diarama pb ¿cómo hago acá el diarama pb? para el diarama pb acá lo que hago es colocar la presión tengo tres estados ¿no? presión 1 de 1,03 entonces acá ponemos este costado la presión ponemos la presión por acá abajo y ahora sí coloco lo que es la isobara ¿no? perdón ese termo entonces acá pongo lo que es a este costado de acá va hacia arriba de acá va hacia abajo y después esto va de esta forma acá y esa es la presión número 1 ¿en qué estado me encuentro? estado número 1 estado de mezcla ¿no? entonces acá ¿qué es lo que pondría? yo el punto lo pongo donde quiero voy a colocar el punto por acá más o menos acá más o menos por ahí y pongo acá lo que es estado número 1 que si después voy a colocar lo que es el tema el volumen específico pongo el volumen específico por acá abajo a lo ahí y pongo volumen específico 1 ¿qué cuánto valía eso? valía este valor de acá perfecto pongo acá volumen específico 1 y ¿qué más pongo acá? la T1 ¿cuánto es la T1? T1 vale lo que son 100,01 grados centígrados entonces acá pongo lo que es 100,01 grados centígrados por lo tanto esto va acá nada más y ese es el estado número 1 para el estado 2 ¿qué tengo acá? el estado 2 la presión 2 es igual a 1,4 entonces acá ponemos presión 2 de 1,4 que sería más hacia arriba sería más hacia arriba la presión y ahora sí a lo ahí esto a lo ahí pasa ahí presión más arriba que sigue después o colocar la isotera entonces esto acá lo pongo más o menos por acá ahí esto sube hacia arriba y esto y esto baja hacia abajo después pongo lo que es en toda esa recta vale esa presión ahí ya a lo ahí y a lo ahí perfecto queda ahí no esto ya ahí entonces ¿qué tengo aparte? presión 2 sé que el volumen específico 2 es igual al volumen específico número 1 entonces acá pongo lo siguiente volumen específico 2 igual al volumen específico 1 entonces acá ¿qué es lo que coloco? coloco esto acá que son iguales por lo tanto este punto va a ir recto recto hacia acá ¿y dónde pondría el punto? el punto debo colocarlo justamente en esta recta acá ahí ya coloco ahí y acá pongo lo que es el estado número 2 estado 2 que va en la parte de acá ¿qué sigue después? el estado 3 ¿dónde va el estado 3? presión 3 igual a presión 2 entonces acá pondría esto acá presión 3 igual a presión 2 y con eso colocamos en dónde va el punto ¿cuál es el estado 3? estado 3 es mezcla ¿no? 0,8 por lo tanto acá lo que pondría el punto más por acá y si yo bajo esto hacia abajo ¿qué pido acá? pido lo que es el volumen específico 3 me fijo acá volumen específico 3 0,85 30 entonces ahora lo que hago es coger esto lo reemplazo y lo pongo por acá volumen específico 3 se encuentra acá y esto así ya ahora ¿qué sigue? pues colocar el punto 3 el punto 3 lo coloco justamente acá y la gran coincidencia que ustedes pueden ver acá que el punto 2 está en la misma línea que el punto 3 presión 3 igual a presión 2 ahora la T3 acá es igual si está en la misma isotermo es igual a T2 ¿no? verifiquemos ¿cuánto es T2? 108 ¿cuánto es T3? 108 o sea que T3 ¿a qué es igual? es igual a T2 porque se encuentra en la misma isoterma pondría acá entonces acá que la T3 es igual a la T2 y es igual a 108,87 ¿qué falta acá? me falta colocar la línea o el proceso como va de 1 a 2 marco acá de 1 a 2 y esto lo marco de más grueso de color azul y después marco de 2 a 3 que sería de la parte de acá a la parte de acá bien entonces de acá lo marco un poco más grueso celeste y bueno ese elirángulo va de 1 a 2 a volumen constante 2 a 3 a presión constante ¿alguna duda del diarama? ese el diarama diarama P-Veno como les decía esto es al ojo ustedes acá pueden colocarle si ustedes quieren la calidad de cuánto es la calidad 1 o sea esto es de forma opcional no es obligatoria así que pongamos acá la calidad es 0,5 acá acá era calidad de 0,50 0,5 ahora de cuánto es la calidad estado 2 me fijo acá 0,56 59 pongamos 0,66 mejor van ahí 0,66 eso es calidad 2 y calidad 3 cuánto valía calidad 3 valía 0,68 ahí ustedes pueden ver en el diarama cómo va ocurriendo cómo se va moviendo aumenta la calidad la presión aumenta aumenta la calidad y la presión va la presión constante eso de calidad sería acá de forma opcional o sea no es obligatorio ustedes si quieren pueden colocarlo o si tampoco no quieren depende de cada uno y ese es el diarama PB alguna duda sobre este diarama ya entonces vamos el diarama ahora el diarama este diarama PT que sería acá este es más sencillo todavía ¿por qué? porque esta es la curva la curva que va a saturación que van tres estados comenzamos con el primer estado que sería el estado de dónde el estado número uno que se encuentra una presión una tenu entonces yo acabo de colocar al azar acá por acá lo que es el punto no es bueno por acá para mí este de acá si bajo abajo es mi presión uno la T1 presión uno que es 1.033 a este costado y la T1 que es igual a cuánto a 100.01 grado sentido que se encuentra este costado ¿en qué estado se encontraba? se encontraba el estado de mezcla cosa que va en esta curva acá y después pongo lo que es el punto el punto acá a ver este puntito lo voy a copiar y lo pongo el punto por acá ya ahí y ahora sí pongo acá lo que es estado número uno que sigue después presión 2 igual a presión 3 entonces este punto donde lo pongo más por arriba más por acá después voy a esta curva acá hasta que choque el punto acá y por acá pongo este punto acá y de acá bajo hacia abajo entonces no esto por acá ya a lo ahí a lo ahí y a lo ahí pongamos esto y eso perfecto entonces ese T1 acá va de esta forma acá bueno bueno ahora ahí T1 igual ahí y ahora sí pongamos T2 igual a T3 T2 igual a T3 que es 108 ¿no? entonces esto va por acá T2 igual a T3 y el punto 2 el punto 3 se encuentra en el mismo lugar acá está el punto 2 y acá igual se encuentra el punto 3 punto 3 se encuentran ahí entonces después que sigue acá marcar la dirección marco la dirección de dónde desde un lado a otro lado de este punto a este punto pero marco de forma recta así que acá está más o menos mejor recto a lo ahí a lo ahí y a lo ahí ya entonces lo marco un poco más grueso y ahí acaba todo ¿no? ese es el mol examen ¿alguna duda sobre este mol examen? y marca después la flecha la dirección que tiene la cabecita que seguía desde uno de acá hacia acá y esto va inclinado bueno acá hemos acabado lo que es este mol examen